Bueno, buenos días de nuevo, tengo un compañero de trabajo que se llama Prudencio, hoy si no lo sabéis es San Prudencio Meón, hoy es su santo y me ha dicho que es de bien nacidos ser agradecidos, así que volveré a empezar agradeciendo a todos vosotros vuestra asistencia, así como a los organizadores por permitirnos compartir este congreso desde aquí. Lo primero que haremos será poneros un vídeo que nos gustaría compartir con vosotros y que dará inicio a este viaje que haremos todos juntos sobre DevOps Wars. Así que por favor. Gracias. 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 Disculpad la agilidad del vídeo. Me va todo lo rápido que parecía. Pero no os preocupéis. En Twitter tendréis la versión en YouTube que podréis consultar. Como os decía, lo primero que haríamos sería presentarnos. Os voy a presentar a Emilio, mi compañero. Emilio trabaja como Service Manager en UPCnet. Gestiona los servicios corporativos de la UPC, como son la gestión académica, la gestión documental, la gestión de personal o la gestión económica. Todos servicios bastante críticos y de importancia. Y es una persona que ha logrado disponer de integración continua en todas las facetas de su vida. Desde el desayuno hasta la cena. Es un declarado fan de Vox y como veréis, es un desarrollador que cada día está cambiando. Un día lo vemos con barba, al día siguiente sin barba, pelo azul, pelo rojo, pelo verde. Es verdad. Paco, en cambio, lidera el equipo de Service Organization. Service Organization se encarga de proveer los servicios de casi todos los servicios finalistas de UPCnet. Su sueño en la vida es cumplir los SLA's. Todos. Os diré que tiene dos hijas en alta disponibilidad. Pues acaso una se pone mala, tiene la otra. Es perfecto el 99% del tiempo. Y además, he oído, me lo ha dicho su mujer, que tiene procedimientos para procedimentar los procedimientos. Siempre. Llevamos trabajando más de 15 años en UPCnet, la empresa de consultoría y servicios de la Universidad Politécnica de Cataluña. Donde utilizamos nuestro conocimiento, el que tenemos aquí y el de todos nuestros compañeros, que es mucho más, para ayudar a empresas y organizaciones públicas a potenciar la agilidad en su negocio mediante el uso de las TIC. Somos 140 trabajadores y tenemos un alto nivel de expertise, aunque no lo parezca aquí. Nos encargamos del desarrollo, el mantenimiento y la explotación de diferentes aplicaciones. También nos encargamos de la ejecución de proyectos y del acompañamiento y auditorías tecnológicas. Contamos con el soporte de la Universidad Politécnica de Cataluña y de sus grupos de investigación, que nos dan acceso a conocimientos punteros e innovadores. También os diré que estamos certificados en ISO 20000, 27001 y 9001. Muy bien. Una vez presentados, os voy a lanzar la primera pregunta. ¿Concentrados? ¿Hay algún seguidor de Star Trek en la sala? Por allí veo manos. Siento desilusionaros, pero el hilo conductor de esta conferencia es otra historia sobre la galaxia. Así que relajaros, apoltronaros bien en el asiento, podéis cerrar los ojos, alguno se puede dormir incluso, mientras no nos despertéis. E intentad seguir el hilo de esta historia que os contaremos. En algún momento parecerá que nos hemos ido. Intentaré después recogeros y volver al redil. Esta historia empieza en una galaxia no tan lejana, hace no tanto tiempo, donde hay un ecosistema en permanente lucha. La fricción entre diferentes bandos ha llevado a un conflicto entre unos y otros. Hasta aquí empieza la historia. Esta confrontación, tras largos años, que ha durado mucho, mucho tiempo, unos 10, 15, 20, 30, dependiendo de cada organización, nos ha llevado a que no haya paz ni prosperidad en la galaxia. Esta galaxia está controlada y gobernada por el imperio, M aquí. Un imperio que gobierna la galaxia con mejorados procedimientos, con unos procesos perfectos. Todo ello certificado por AENOR según la ISO 20000. La pasamos cada año. Nuestra máxima es mantener el sistema estable, libre de interrupciones, libre de errores. Un SLO del 100%. Los transportes tienen que llegar a su destino y en tiempo. Hay que mantener las rutas comerciales. Hay que dar de comer a la galaxia. Hay que evitar la sublevación de los habitantes. Todo ello siguiendo nuestro plan. Nosotros lo controlamos todo, porque nadie lo hace mejor que nosotros. Y además, así está procedimentado. En esta galaxia, parte del imperio que está ahí controlándolo todo, hay habitantes. Los habitantes, pues, todos vosotros, todos nosotros que vivimos. Y nuestro objetivo de la vida es ser feliz. Pero para ser feliz, ¿qué es lo que necesitamos? Aparte del nuevo iPhone. Entonces, tenemos que cubrir unas necesidades, como es la comida, el trabajo, todo esto. El imperio se encarga de ello. Sí, sí. Les damos un techo bajo el que dormir. Les damos comida caliente cada día. Y además, trabajo para que se entretengan. Trabajo, sí, muchísimo trabajo. Que se haga picar piedra, talar un bosque, que se haga una estrella de la muerte. ¿Tú te crees que eso es trabajo? Trabajo y comida, cada día macarrones. ¿Qué voy a hacer yo todo el día comiendo macarrones? Y casas, todas las casas iguales. Una casa, una puerta, una ventana, una chimera. No, hombre. Queremos algo más. Necesitamos ser felices. Y ahí es donde aparece un nuevo grupo de gente. Los rebeldes. Los rebeldes estamos orientados a ayudar a los habitantes. Nos gusta escuchar sus necesidades. Pues mira, yo ahora quiero una casa que sea redonda porque no quiero barrer esquinas. O yo ahora quiero comer arroz, no quiero macarrones. Les escuchamos. Y además, estamos convencidos que los habitantes lo que quieren son cambios. Porque no saben lo que quieren. Ahora lo quiero así, ahora lo quiero de esta manera. Son volubles. Y estamos ahí propiciando cambios y luchando fuertemente contra la férrea directriz del imperio. Estos tres grupos, con objetivos tan marcados y tan diferentes, coexisten en la misma galaxia. Los habitantes tienen necesidades que tienen que cubrir rápidamente porque si no se irán con otro. Necesitan de agilidad en el sistema. Los rebeldes recogen estas necesidades y propician cambios en el sistema. Cambios que requieren ser flexibles. Tenemos que hacer un cambio hoy y mañana también. Y pasado quizá también. Esto está en confrontación con el imperio. El imperio quiere mantener el sistema. Lo que funciona no se toca. Una máxima que lleva miles de años en el universo, en la galaxia. ¿Es posible que estos tres grupos puedan coexistir en la misma galaxia? ¿Lo creéis de verdad? ¿Es posible que la paz y la prosperidad reine de nuevo? He aquí el reto. Esto obviamente es posible. Aquí estamos. En el mismo escenario. No nos insultamos de momento. Hay una energía entre nosotros, entre todos vosotros, entre los habitantes, entre el imperio, entre los rebeldes, que es en la que se basa toda esta coexistencia. Esta energía que da lugar a esta conferencia es la confianza. La confianza es lo que ayuda a que todo fluya. El imperio teme los cambios porque sabe que un cambio va a producir algún malfuncionamiento. Esto posiblemente cambió la aplicación y ahora la aplicación pues no va todo lo fina que debería de ir. Y los rebeldes, nosotros no nos hemos preocupado nunca de cómo funcionan los sistemas. El imperio ha estado siempre ahí controlándolo todo. Pero todos queremos la paz. Todos queremos realmente cubrir estas necesidades de los habitantes de la galaxia. Los rebeldes, pues yo creo que vamos a decidir implicarnos un poquito más en el mantenimiento de los sistemas, en comprobar la disponibilidad, cómo funciona. Y el imperio, por vuestro lado, nos tenéis que ayudar a estos cambios. Así haremos un poco más flexibles. Un poquito. Y la confianza va a ser lo que nos ayude a hacer esto. ¿Seguimos hablando de la galaxia? ¿Creéis que seguimos hablando de la galaxia? ¿O estamos hablando de algo más cercano a vosotros? Esta es una analogía que podemos aplicar a nuestras organizaciones. Existen estos tres bandos en nuestras organizaciones. Por un lado, tenemos el mercado, los clientes, los usuarios. Todos nosotros somos clientes o usuarios de algún servicio. Coger uno al azar. Puede ser esta conferencia, el gas, Netflix, Amazon. La tecnología cuántica de momento no. Cogerlo, pensar en ello. ¿Estáis realmente satisfechos con vuestro servicio? ¿Hay algún punto de mejora? El precio, las funcionalidades que se ofrecen, la calidad con la que se ofrecen. El mercado, los clientes, no requieren agilidad. No requieren implementar cambios. Nuevas formas de consumir los servicios. Nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de provisión de los modelos. Por otro lado, en nuestras organizaciones, seguro que tenemos desarrolladores. Llámense desarrolladores, llámense gestores de proyectos, etc. Gente que quiera hacer cambio, que requiera hacer cambio para satisfacer a sus clientes. ¿Alguien se dedica a la gestión de proyectos? ¿Todos sois parte del imperio? Ah, no. Aquí hay alguien. Tranquilos. Hoy nos vamos a juzgar. Los que os dedicáis a esto, en algún momento, imagino, que estáis coartados por la burocracia del cambio. Aquel procedimiento que no acabáis de entender, pero por el que hay que pasar para llevar vuestra aplicación, vuestro desarrollo, vuestro proyecto a explotación. Nuevas tecnologías, nuevas necesidades, nuevas funcionalidades, requieren de flexibilidad. ¿Y algunos sois de operaciones? Yo me ha parecido oír por ahí que había alguien de operaciones también. ¿No os sentís como el malo de la película? Siempre poniendo trabas. No, ahora no me vas a subir la aplicación a las 12, porque tú sabes lo que pasa a las 12. Estáis pendientes de los SLA, de monitorizar los sistemas, la base de datos, las comunicaciones. Ahora hay que reducir costes. Bueno, venga, ir con cuidado. ¿Verdad que esta galaxia que os hemos contado no es tan diferente a nuestras organizaciones? A raíz de toda esta tensión, de toda esta necesidad, de toda esta confianza que realmente queremos crear, es donde aparece DevOps y donde nosotros hemos intentado focalizar nuestros esfuerzos. DevOps no es nada nuevo. No os va a contar cómo hacer las cosas. No se inventa la rueda en DevOps. Lo que sí que hace es proponer acciones, proponer herramientas, proponer metodologías para poder fomentar y enfortecer esta confianza. De hecho, voy a coger el micro y voy a preguntaros a cada uno de vosotros la definición de DevOps. Antes de que Ricardo me pare, me pararé yo. Si os pregunto esto, seguro somos unas 100 personas más o menos aquí, igual alguna más, que tendríamos unas 100 definiciones diferentes de DevOps. Todo el mundo tiene la suya. Existen definiciones muy variadas, pero todas tienen algo en común. Un elemento, una idea, que soslaya todas estas definiciones. Y es la necesidad de una organización alineada e integrada para potenciar y agilizar el ciclo de vida, tanto de las aplicaciones como de los servicios TEIS. Es decir, la capacidad de poner en práctica, de poner a los habitantes de la galaxia, a nuestros clientes, a nuestros usuarios, nuestras aplicaciones y nuestros desarrollos. Es una metodología basada en el desarrollo de código que, mediante el uso de nuevas herramientas, de nuevas prácticas, intenta reducir la distancia que existe entre los programadores y los de sistemas. Un nuevo enfoque para que la colaboración entre nosotros dos nos permita trabajar más cerca y eso redunde en nuestras organizaciones en una mayor agilidad del negocio y una mayor productividad. Esta es nuestra definición de DevOps. Todo aquello que fomente esta confianza entre los diferentes bandos de la galaxia o de nuestras organizaciones. Por suerte, no estamos solos para conseguir la paz en la galaxia. Tenemos una serie de herramientas que nos van a ayudar a solucionarlo. Estas herramientas están distribuidas, sobre todo, por la gente que las utiliza, pero no nos debemos de cerrar a solo que las utilicen desarrolladores o operaciones, sino que son herramientas que tienen que conocer ambos equipos para fomentar esta confianza. Herramientas de desarrollo. Herramientas que permitan a los desarrolladores trabajar en equipo, que nos permitan compartir recursos, que nos permitan guardar el código con la suficiente flexibilidad para que se pueda reutilizar, para que funcione bien en nuestros desarrollos, para encontrar bugs. También necesitamos poder compartir, compartir librerías, compartir aplicaciones. Es importante que nuestro código salga de calidad y para eso hay herramientas que nos van a ayudar. Nos van a dar calidad del código, buenas prácticas, mejoras que podríamos hacer en nuestras aplicaciones. Una vez el código desarrollado, es muy importante que se pruebe. Necesitamos que ese código, aunque ya nos ha dado ciertas medidas de calidad, se pueda probar. Pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas de usuario, experiencia de usuario, que se haga una navegación por esta aplicación, sobre todo en aplicaciones web. Una vez esto está hecho, hay que ponerlo en producción. También vamos a tener herramientas que nos van a automatizar el proceso de puesta en producción, eliminando el error humano. Es bastante fácil que cuando haces la subida a producción hagas un pequeño error. Con esto nos lo va a automatizar. Y por último, y no menos importante, tenemos que monitorizar. ¿Cómo monitorizaba el imperio? Monitorizar los servidores, las bases de datos, las comunicaciones. Pero vamos a dar un pequeño paso más. Vamos a monitorizar las aplicaciones. Vamos a ver cómo están funcionando. ¿Cuál es? ¿Qué respuesta está teniendo el usuario? Y en tiempo real. Vamos a poder detectar los errores que hay en la aplicación en el momento que le aparezca al usuario e incluso antes. Y después de este paso más, incluso vamos a dar otro paso más. Vamos a monitorizar el negocio. Nuestro negocio es vender entradas o hacer matrículas, como es mi caso, o vender productos. Vamos a poder establecer puntos de control en ese negocio. Y poder monitorizar cómo está yendo el negocio. Si yo vendo entradas y a las 12 veo que solo se están vendiendo 50 entradas por hora, a lo mejor puedo tener un problema en mis servidores. Este pipeline, el pipeline DevOps, que seguramente os habéis metido un poquito en DevOps, lo conoceréis, no lo tenemos que ver como algo secuencial. Es súper importante esto. Lo tenemos que ver como un todo. Se está desarrollando, se está probando, se está deployando y se está monitorizando a la vez. Todo de golpe. Perdón, me he despistado. Me he enrollado demasiado. ¿Qué nos va a permitir poderlo hacer todo de golpe? Nos va a permitir sacar nuevos productos con los requerimientos del mercado que se necesiten. Si necesito sacarlo rápido, esta metodología nos va a permitir hacerlo. Vamos a poder resolver bugs de las aplicaciones lo antes posible. Porque los voy a detectar muy rápido, voy a tener el desarrollo y se van a probar las aplicaciones. Voy a poder sacar nuevas funcionalidades de manera segura, que es lo más importante. ¿A cuántos nos ha pasado que sacas una aplicación con una nueva funcionalidad y hay alguna cosa que no acaba de funcionar? Esto va a conseguir cubrir las necesidades de los habitantes de la galaxia. Los habitantes de la galaxia son nuestros clientes, nuestros usuarios o los mercados que queremos satisfacer. Esto es un gran reto. Como os he dicho, era un declarado seguidor DevOps. Este reto implica toda la organización. Hay que cambiar el paradigma con el que gestionamos, con el que desarrollamos y con el que vendemos nuestros productos. Para llevar a cabo este reto, UPCnet inició una iniciativa llamada DevOps Wars. Como os podéis imaginar, el hilo conductor era Star Wars. Cuadraba perfectamente. Se iba a hacer la nueva película de Star Wars y aprovechamos la onda. La idea de esta iniciativa es utilizar, como ya habíamos hecho en otras ocasiones, la gamificación, el juego, el jugar en la empresa, para difundir toda una serie de actitudes y también para fomentar una serie de aptitudes dentro de cada uno de los miembros de nuestra organización. También para hacer llegar nuevas herramientas y nuevos puntos de vista en lo que es el desarrollo y el paso a explotación de nuestras aplicaciones o de nuestros servicios. Con un objetivo muy claro, agilizar esa puesta en producción de nuestros proyectos TI. DevOps Wars nos permite, nos permite, ha llegado, perdón, DevOps ha llegado para quedarse. No es algo que se vaya a ir. Quizá no haya nada nuevo bajo el sol, como dicen algunos. Dicen que esto es una moda. Es posible. Sin embargo, sí que hay algo nuevo y es que el mundo está cambiando. Nelia nos lo ha dicho antes en el ámbito de la seguridad. A principio de esta mañana nos han hablado de los ordenadores cuánticos que también están cambiando de forma disruptiva nuestra sociedad. Esta, lo podemos llamar DevOps o no, es el nuevo reto al que se enfrentan nuestras organizaciones. Necesitamos nuevas actitudes frente al cambio. Nuevas aptitudes para llevar a cabo estos cambios con agilidad y flexibilidad. Porque si no, alguien se nos adelantará. No cuándo, sino quién. El reto, nuestro reto, dentro de UPCnet con DevOpsWorks era evangelizar la palabra DevOps. Compartir con vosotros estos ejemplos es lo que intentaremos hacer hoy. Os hablaremos de algunas iniciativas que llevamos a cabo desde el año pasado y que estamos llevando a cabo actualmente para hacer este cambio de paradigma difícil dentro de una organización grande y poder llevarlo desde el desarrollo hasta la producción. Una de las primeras iniciativas que hicimos dentro del ámbito de DevOpsWorks es hacer un mapa, un mapa de aplicaciones, las aplicaciones que estamos usando en UPCnet. Y empezamos y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos un mapa, un mapa, un mapa de metro? Bueno, tiene bastante lógica. ¿Vale? Las aplicaciones, la línea rosa es la línea de lenguajes. Ves que, por ejemplo, se cruza con el Apache que es la línea de Application Server. Intentamos eso un poco, enseñar qué es lo que tenemos en la organización y añadir una línea, la línea de aplicaciones DevOps que lo envuelve todo, que lo cierra. Y dijimos, vale, hemos hecho el mapa, estuvimos varios días allí haciendo el mapa, pidiendo, comentando con algún compañero cómo hacerlo y ahora qué, ya hemos hecho el mapa y ahora dónde lo ponemos. En la intranet, dijimos, en la intranet, pues no, en la web de UPC, de UPCnet, tampoco tenía mucho sentido. Dijimos, un sitio donde lo vea mucha gente, donde pase gente, pues, el lavabo no, la sala del café. Lo pusimos allí en la sala del café, lo imprimimos en grande, lo pusimos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando al cabo de unos días empezamos a ver que la gente nos ponía cosas, nos ponía comentarios de nuevas aplicaciones, pues aplicaciones que estaban usando, que no sabíamos que estaban usando y porque realmente no habíamos preguntado a todo el mundo, lo habíamos hecho así un poco en petit comité, aplicaciones que no se estaban usando pero que existían, no sé, si os habéis metido un poco en DevOps, sabréis que las aplicaciones son muy volubles, o sea, hoy es la estrella esta aplicación y al cabo de dos días esta aplicación ya no la usa nadie y hay otra que es la aplicación, entre comillas. Es muy cambiante, incluso nos pusieron aplicaciones como un pico y una pala, o sea, ponte a trabajar, ¿vale? Pues estuvimos muy contentos de esto porque vimos dos conclusiones, primero es que sabemos de herramientas y las tenemos ahí y tenemos gente, lo segundo, tenemos gente que se interesa, gente que tenemos que potenciar, que tenemos que ayudar a desarrollar. Aprovechando el tirón que tuvo este mapa, decidimos utilizar nuestra plataforma de gamificación llamada Yuler Play para crear un juego, un juego de points and batches, es decir, cada participante podía ganar puntos de experiencia respondiendo preguntas, sugiriendo preguntas o bien llevando a cabo acciones relacionadas con el DevOps. Nosotros nos encargábamos de darles esa compensación. También había una serie de medallas, las medallas se ganaban en base a la categoría de las preguntas que respondías o en base a otro tipo de acciones, por ejemplo, seguramente hoy nosotros conseguiremos alguna medalla por estar hablando en público. El juego se iniciaba con un posicionamiento, ¿eres del imperio o eres de los rebeldes? ¿Cuántos de vosotros sois del imperio? Después tenemos quién va ganando. Ya se ve. ¿Y cuántos de vosotros sois los rebeldes? Está bien ganaste. Yo creo que ganaste esta vez. Ahora, aquí estaba ganando el imperio. Muy bien. La idea era que una vez posicionados, cada uno de los bandos recibía preguntas diferentes. Preguntas relacionadas en este punto del juego con su bando. Los del imperio recibían preguntas sobre operaciones, sobre gestión del servicio, sobre conocimientos sobre los procesos internos de la empresa o sobre procedimientos. En cambio, los rebeldes recibíamos preguntas relacionadas con el desarrollo, con metodologías ágiles en confrontación con metodologías más tradicionales e incluso con los procesos de entrega. Era muy curioso que te encontrabas a la gente por los pasillos discutiendo de fútbol también sobre los procesos y decías ¿pero qué estás hablando tú de procesos aquí? ¿vale? nos sorprendió muchísimo. Realmente había una rivalidad. La gente se picaba un poquillo entre ellos. También decir que no todos los Ops elegían el bando imperio. Había Ops que estaban eligiendo el bando rebelde y estaban contestando preguntas de rebeldes. Siempre hay gente que le gusta ir contra corriente. Exactamente. Hubo un momento en el juego que hubo un cambio. Apareció un nuevo jugador. Aparecieron los habitantes de la galaxia. Los habitantes de la galaxia son las necesidades como os he comentado ya varias veces las necesidades de los usuarios las necesidades de los clientes de los mercados en los que estamos trabajando. Hubo una reorientación ¿vale? Los del imperio recibían preguntas de desarrolladores y los rebeldes recibíamos preguntas de Ops. ¿Qué pasó? Pues la gente había gente que sí que más o menos la respondía pero había gente que no tenía mucha idea de ese tema. Pues ¿qué es lo que hacían? Pues se iban a hablar con el compañero y le preguntaban oye esto del jeep ¿qué es? ¿para qué sirve? Estábamos propiciando esa relación estábamos haciendo DevOps estábamos creando la confianza. Los unos se pusieron en la piel de los otros y los otros nos pusimos en la piel de los unos. Esto es para nosotros DevOps. En este caso la rivalidad entre equipos dio paso a una unión de los equipos en contra de otros los habitantes de la galaxia que nadie conocía. Así como yo sabía quién era el imperio y quién era rebelde nadie conocía quién era el habitante de la galaxia pero había que vencerlo porque había llegado allí nuevo y tenía muchos puntos. Fue así como con este juego fuimos difundiendo la filosofía DevOps pero DevOps Wars fue más allá porque aparte del juego la gente quiso más y entonces montamos lo que hemos llamado la cantina de DevOps Wars. Al igual que la cantina de la película se trata de un espacio informal donde gente de diferentes equipos y de diferentes niveles incluso se juntaban para en un primer momento difundir la filosofía de DevOps y también para enterarse de cómo iba el juego qué había que hacer para ganar puntos. Cabe decir que nunca decíamos todo lo que había que hacer para ganar puntos la gracia está en que lo vayas experimentando. Y además cambiábamos las reglas cuando nos apetecía. Además la gente empezó a llevar problemas que tenía con proyectos para aportar nuevas formas de atacarlos y nuevas soluciones. Había gente que estaba utilizando una herramienta y que creía en ella y quería compartirla con el resto seguramente para convencerlos de que aquella era la herramienta. Esto empezó a hacer que se generara cierta confianza entre los miembros de los diferentes equipos porque a la que uno expresaba un problema y otro aportaba una solución de una forma muy informal empezó a generar esta confianza necesaria para que unos confiaran en otros. Fue una fase de prueba y error pero de un error controlado y contenido entre ellos se controlaba y se contenía y la organización velaba porque los procesos y los proyectos se llevaran a cabo. esta cantina además generó nuevas herramientas que la organización no estaba utilizando así como nuevas formas de solucionar los problemas. La gente creaba formaciones y de esta formación se desencadenaba otra formación fue y es una de las formas más fáciles ágiles y flexibles que hemos conocido para hacer formación interna en nuestras organizaciones. Hubo un momento que nuestra organización viendo lo que estaba haciendo creó un grupo organizado de DevOps este grupo está formado por gente somos gente de diferentes niveles de diferentes equipos y todos participamos en esta cantina siguiendo esta filosofía al mismo nivel todos aportamos todos decimos todos comentamos. ¿Qué nos ha ayudado a hacer esto? Pues nos ha ayudado que hemos implementado proyectos usando metodologías ágiles hemos hecho nuevas formas de entrega tenemos ya cosas funcionando con dockers por ejemplo y hemos encajado este funcionamiento dentro de nuestros procesos ETIL que como ya sabéis son un poquito fijos un poquito imperio obviamente DevOps se confronta mucho con diferentes procesos de ETIL como son la gestión de la configuración la gestión del cambio la gestión de entregas podríamos haber hecho un estudio de varios meses sobre cómo adaptar las tecnologías ágiles los métodos agile dentro de los procesos ETIL que teníamos en la casa pero de esta forma tan informal se fueron solucionando poco a poco estas confrontaciones a día de hoy seguimos mejorando los procesos ya sabéis que esto va de mejora continua nos lo venden siempre y así es pero esta nueva forma de hacerlo esta gamificación esta ludificación esta forma de que parezca que no estás decidiendo nada pero estás decidiendo cosas muy importantes nos ha sido a nosotros muy pero que muy útil deciros que seguimos jugando el juego está más vivo que nunca realmente la gente nos está enviando preguntas ganan puntos por enviar preguntas y ganan bachets y aunque no ha acabado como os decía yo creo que os podemos explicar las conclusiones que nosotros hemos sacado de esta experiencia son unos primeros resultados uno de los primeros resultados que nos hemos dado cuenta es que la gente que empieza a jugar es fiel al juego la gente la mayoría de las personas que están jugando han respondido más del 80% de las preguntas cosa que no es fácil porque muchas de las preguntas son públicas pero hay preguntas ocultas preguntas secretas en códigos QR diseminados por la organización preguntas que están ocultas en procedimientos internos preguntas que a lo mejor te llegan en un ticket de servicio con una petición de un proyecto además de los puntos de experiencia y las medallas han hecho que haya gente que haya despuntado en la organización es lo que llamamos los autorreferentes los jedis gente que ha ganado medallas como el jean master o el jenkins gurú son personas a las que el resto de la comunidad los ha erigido como sabedores de esa tecnología ya sea por su conocimiento profundo en una determinada herramienta o por su visión global de box la gente cuando tiene un problema relacionado con cómo automatizar una clase de puppet o cómo hacer para resolver un conflicto git se dirige a estos autorreferentes lo cual nos da dos beneficios a la organización uno solucionamos el problema de una forma muy ágil y el segundo una motivación extra a estos autorreferentes también hemos visto que han aparecido nuevas tecnologías o incluso nuevas metodologías que podemos aplicar en la empresa gracias a preguntas que hemos hecho o preguntas que nos han llegado hemos aprovechado toda esa información para comentarla en la cantina e incluso ponerlas en producción y otra cosa importante que antes también os lo he comentado hemos visto gente que son referentes y que tenemos que potenciar porque realmente se están implicando incluso gente de equipos contrarios que dicen ostras que este señor sabe mucho de operaciones vamos a potenciarlo vamos a ayudarle también deciros que esto no funciona si la dirección no pone el compromiso de ayudarte nosotros queremos agradecer a nuestra dirección que nos ha ayudado con esta iniciativa porque si no no hubiera realmente no hubiera funcionado tanto estamos orgullosos de esta iniciativa que cuando comentamos que nos habían aceptado la propuesta para venir aquí los compañeros comentaron de hacer un vídeo en el cual enseñar un poquito quiénes son y qué es lo que estamos haciendo este vídeo os lo pondremos yo creo que después de un turno de preguntas por si tenéis alguna pregunta alguna duda alguna curiosidad anécdota el proyecto empezamos en septiembre en septiembre empezó el juego el juego empezó en septiembre la verdad es que empezó de una forma un poco DevOps es decir un poco informal y se ha ido formalizando a medida que la gente ha ido sumándose al carro es la gracia de esto al final la gamificación para los que os estéis metidos en el tema os hayáis leído sobre ello va de esto de conseguir el engagement de que la gente se enganche y todos los adultos que estamos en esta sala y algún niño que habrá por aquí también nos gusta jugar y más en el trabajo pues ¿alguna pregunta más? pues quisiéramos agradeceros vuestra atención y como os he dicho nos despediremos con un vídeo que nuestros compañeros nos han hecho traer para vosotros y solo deciros que muchas gracias y que la confianza os acompañe vídeo y que la confianza 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!